Andrea Legarreta impactó a la audiencia de Televisa luego de que intentara justificar el error que cometió al hablar del dólar, sin embargo, un reconocido medio la exhibió como Chayotera. Todo ocurrió este miércoles durante la sección A Corazón Abierto de hoy, donde Andrea Legarreta recordó el comentario que hizo en 2016 respecto a la depreciación del peso, y señaló que su tarea era comunicar un mensaje para tranquilizar a los mexicanos. Andrea Legarreta detalló que ese fue el peor error de su carrera, pues las nuevas generaciones la ubican como la presentadora más ignorante de la televisión mexicana, pero lo peor del asunto es que el vergonzoso episodio le provocó una depresión muy fuerte por el trato que recibió en redes sociales. Sin embargo, más allá de la ola de memes y burlas que circuló en Internet, Andrea Legarreta mencionó que algunos internautas le enviaron amenazas de muerte en contra de ella y sus hijas, por lo que durante varias semanas estuvo en un estado de crisis. Además, la presentadora señaló que el comentario fue ordenado por la producción, dirigida en aquel momento por Reinaldo López, quien durante una entrevista no quiso entrar en detalle sobre el tema, y se limitó a decir, somos un equipo y el error es de todos absolutamente. Seguramente, aunque la aclaración de la presentadora abundó en muchos detalles sobre su vida personal, de acuerdo con un vídeo publicado en YouTube por Chacaleo, lo que no mencionó fue que en realidad el segmento en el programa fue ordenado y pagado por la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto, quien pidió al matutino difundir semejante mentira en el programa. Según el medio, Andrea Legarreta no imaginó que el burdo montaje la expondría ante la despiadada opinión pública y que la producción la dejaría totalmente sola, pues nadie del matutino dio la cara por ella. Finalmente, Chacaleo señaló que la presentadora tuvo razón al mencionar que no fueron sus propias opiniones las expresadas en hoy, pero le faltó señalar que lo que la producción le pagó por disfrazar los malos manejos de la administración de Peña Nieto no fue suficiente para sobrellevar el escándalo que la persiguió. ¿Qué te parece? Con información de regeneración, hola, México y Chacaleo foto, YouTube e Instagram, arroba Andrea Legarreta. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!